buen día con todos todos los amigos todos los suscriptores todos los usuarios que visitan mi canal desde aves de campo miren aquí este lindas con lindas aves que les se encuentran en la parte de afuera como tenemos un lindo sol tenemos afuera las a tanto los padres a los pollos y vamos a hacer lo que es la vacuna contra el newcastle contra el newcastle y bronquitis que esto nos sirve para aumentar las defensas de nuestras aves en este momento nos vamos lo que es hacerle la vacuna a la gallina blanca lo que son a los pollitos miren estas son esta es la gallina con sus 14 pollitos y vamos a hacer la vacuna la demostración con unos pocos para no hacerle muy aburrido el vídeo y demostrarles que día a día nosotros nos encontramos con el control para poder prevenir cualquier enfermedad de nuestros nuestros animales de nuestras lindas aves que día a van creciendo con este proceso de desarrollo aquí en el criadero aquí lo que vamos a hacer es a sacarle a la gallina para que puedan dejarle a los pollitos tranquilos le sacamos a la gallina y le vamos a hacer el proceso con los pollitos le cogemos le vamos a cogerle miren esta calidad de aves esta calidad de pollito igual son bien estos son bien a riscos toca tenerles duro y en la partecita del ojo miren miren la partecita del ojo y lo vamos poniendo afuera eso aquí tenemos otro igual manera lo cogemos de la parte así la cabecita para acá para no lastimarlos en el ojito y lo vamos mandándole afuera acá lo cogemos a otro son 14 lindos pollitos y lo ponemos en el ojito lo mandamos afuera aquí le vamos a hacer la pequeña demostración con pocos nada más para que no se le haga muy largo el video compartan estos videos son lindos de enseñanza de día a día miren lo ponemos en el ojito y lo seguimos sacando como les indicaba estos las indicaciones ver la caducidad que solamente se pueden ponerle esto en animales que se encuentren sanos no enfermos esto es para prevenir no es para curar las enfermedades son bien ariscos y toca tenerles mucho cuidado como les indicaba estos son los pollitos esta es la manera de hacerlo en nuestros en nuestras tanto los pocos como los pollitos pequeños la primera dosis estos también como les indicaba ya los 15 días ya esto también van a cumplir también lo mismo miren lo que se encuentran grandes sanos y fuertes pero con esta vacuna nos ayudará a mejorar sus defensas en caso que alguna enfermedad con este invierno que va a llegar llega el frío llega el sol y los puede causar cualquier enfermedad miren que belleza de animales tan grandes fuertes cabezoncitos gorditos y así lo mantendremos durante su desarrollo a estos por ejemplo yo les indicaba que solamente les damos la primera vacuna nada más la primera vacuna y ha funcionado bien a diferencia de los pavos que son bien delicados y toca tener altamente el cuidado con las vacunas y con la alimentación la alimentación igual se le da a estos la misma alimentación que a los pavos sino que a diferencia que los pavos tienen mayor balanceado que lo que es el mezclado del maíz o del morochillo con todo desde Otavar, Ecuador me despido compartan este video suscríbanse si son nuevos ayúdenme a crecer mi canal para que les siga activen la campanita para que les siga llegando videos reales de día a día no de todos los días pero si de cada semana de cada mes alguna novedad que sale les voy haciendo la demostración real de las cosas que se están y con los mismos animales que se encuentran aquí en nuestra en nuestro criadero y vamos viendo el desarrollo día a día con todos los pasos necesarios de lo que uno se de la experiencia que se tiene les doy a conocer a todos mis seguidores suscríbanse compartan con todos los amigos estos estos lindos videos desde Otavar, Ecuador les saluda Edwin hasta otro video gracias su lindos y su lindos y su lindos y su lindos